¿Qué es la reforma de la política agrícola común? Como profesor titular de la Universidad de Murcia del Departamento de Economía Aplicada, en la actualidad imparte docencia en asignaturas de los grados de Administración de Empresas, Ciencias Ambientales y el Máster Oficial de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional. Es director adjunto de la Cátedra de Economía Social y miembro del Grupo de Investigación en Economía Agraria y Desarrollo Rural. Su investigación se centra en el ámbito de la economía agraria y la economía social y sus trabajos se han publicado en la revista de estudios agrosociales y pesqueros, en el Spanish Journal of Agricultural Research, Agrociencia, British Food Journal, Revesco o CIRIEC. Y también cuenta con capítulos de libro en editoriales tan prestigiosas como Thomson Reuters Civitas, ESIC Business Marketing School, Thomson Reuters Aranzadi o Editum Colección Cooperación. Sin más, pasamos a la ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Comenzar agradeciendo la invitación a Amparo, al Máster, y terminaré yo como tercera ponencia de Murcia, que viene de Murcia, con otra temática diferente. En concreto, y ahora después lo voy a exponer, este es un trabajo nuevo, reciente, que hemos hecho precisamente uno de los autores es José Manuel Martínez Paz, el profesor Colino, Colino Sueiras y el que les habla. Es un trabajo encargado hace un año por el Consejo Económico y Social sobre la reforma de la PAC, que incluso antes de iniciarse el trabajo todavía no se había cerrado, todavía no se han cerrado muchas cosas, es de lo que voy a hablar ahora, cómo está incierto en algunos aspectos, cómo se va a concluir o concretar, algo que ya ha empezado, porque es para el periodo 2014-2020, ya estamos en el 2014, fijaos que todavía estoy diciendo que hay cuestiones que no están cerradas. Pese a esto que acabo de decir, creo que es valioso el trabajo, el esfuerzo que hicimos en este estudio, que se va a presentar la semana que viene, precisamente en Murcia, y que va a estar disponible en internet, que también lo he señalado después. Creo que es valioso, y es lo que voy a intentar trasladar a los estudiantes de este máster, en el ámbito de la investigación o de generación de una contextualización de un documento que tengáis que hacer, pues cómo hay que partir de X información en una situación concreta e intentar sacarle el máximo provecho a la información disponible. Mi presentación va a ser muy breve, en el sentido de, me voy a dejar aspectos que sí son tratados en el libro, que va a estar en internet, van a poder ser estudiados con más profundidad si es que os interese, y voy a hacer una pequeña mención a ellos, y me voy a centrar en lo que es la reforma. No sé cuántos de vosotros habéis tenido, quizá en alguna asignatura de economía agraria de vuestra formación, quizá de ingenieros, una revisión de qué era la política agrícola común. Es la política en la cual la Unión Europea, los Estados-naciónes hemos cedido más parte de la toma de decisiones a la Unión Europea. En otras políticas sectoriales no existe esa intensidad, digamos, que tiene la política agrícola común, es de las más antiguas también, y es de las que ha sufrido más transformaciones, y esta es una nueva transformación, la que voy a explicar hoy. No me voy a parar tanto en comentar cuestiones relacionadas a cuáles han sido las etapas previas de la política agrícola común, que sería una larga historia. Como os decía, el libro que se va a publicar la semana que viene estará disponible en la página del CES, del Consejo de Comunidad Social de la Región de Murcia, y voy a decir de lo que no voy a hablar. Los dos primeros capítulos de este libro hacen una muy profunda revisión de cuál ha sido la evolución de las actividades agrarias en la región de Murcia, cómo en esos primeros capítulos se habla de la importancia del clúster agroindustrial de la región, cómo es un clúster identificado de los más destacados en España, y cómo en el siguiente capítulo se hace una mucho más profunda revisión de la reforma que ha tenido lugar. En concreto, y voy a datarlo, ponerle un hito, en diciembre del año 2013, es cuando se publican los cuatro reglamentos básicos de reforma de la política agrícola común. Comenzando, o en esta pequeña introducción que os voy a plantear, quería primero hacer una pequeña fotografía de cuál es el contexto general de esta política agrícola en el marco de la Comisión Europea, de la Unión Europea, de la Hacienda Europea. En segundo lugar, hablar un poquito de cómo este estudio es un intento de identificar qué efectos va a tener el sector agrario la reforma, que está iniciándose, digo, está iniciándose, y ya prácticamente las bases están establecidas. Y deciros señalar cómo este estudio, para el caso concreto de la región de Murcia, que tiene una estructura productiva muy particular, diferente de otras regiones, pues puede aportar algo de información de cuál podrá ser el efecto. Y eso se verá muy claramente dentro de dos años, de tres años, cuando se vea cuál está siendo el impacto sobre determinado sector, en cuanto a qué ayuda está llegando a determinado sector o no está llegando, cuál era la que llegaba en el anterior periodo. Al final, la falta de información, los retardos en la generación de información, dificulta muchas veces el poder tomar, hacer una valoración al año de comenzarse la PAC, todavía no tenemos claro cuál es el impacto que ha tenido las modificaciones que ha habido. Por otra parte, es muy compleja cada agricultura y cada sistema agrario, incluso, y es una conclusión final que yo voy a destacar en esta presentación, como la propia agricultura de la región de Murcia, por muy pequeña que sea esta región, región vecina a Alicante, esta comunidad autónoma uniprovincial, es muy complejo, porque al final hay agricultores que se dedican a varias actividades, a secar no regadío, tienen invernadero, al final son muy diversos las casuísticas que se generan y los casos que se pueden identificar de más o menos beneficiados, más o menos perjudicados. Comenzando con la contextualización de la hacienda europea, la primera idea es, el primer hito tendríamos que irnos al año 2010. Y en el año 2010, ¿qué es lo que pasa? Pues que la Comisión Europea publica su Estrategia Europa 2020, que es la que va a dirigir no solo la política agricultura común, todas las políticas, al final. Esa estrategia lo que plantea es un marco de vamos a hacernos hacer un sistema económico-social más competitivo. Esta es una simplificación mía. Al final lo que busca es basar las estrategias al plazo 2020 en tres dimensiones, que es sostenibilidad, eso está ahí, pero crecimiento inteligente e integrador. Vamos a ser más competitivos en un marco cada vez más global, donde China va a ser el país que va a ser el líder en este siglo, el siglo XXI. Va a ser Estados Unidos con sus alianzas con otros países. Al final es una reflexión, yo la veo, muy economicista, que es una estrategia, pese a que he señalado que existe la palabra sostenibilidad por ahí en medio, pero sostenibilidad no solo ambiental, económica y social. Entonces, ¿cómo ese paraguas general está ahí? Una primera idea. Otra es, bien, la política agricultura común es la más vieja, la más anciana. ha sido la que ha acaparado más parte del presupuesto europeo, que es muy pequeño. En realidad, apenas un 1% del PIB europeo lo gestiona, lo gasta, finalmente la Unión Europea. Es poco. Y de ese 1%, un 40% va a la agricultura. Pareciera que 40% del presupuesto europeo está yendo a la agricultura, correcto, pero es que es ínfimo lo que está yendo a él. En el resto de actividades suele estar todavía en los Estados-nación la posibilidad del gasto. En la agricultura o en el sector agrario, no totalmente, ¿no? Como en ese, estoy diciendo, en este entorno, la idea es, bueno, hay una tendencia que en el propio Parlamento Europeo, pues, sea cada vez menos defendible el gastar un mayor porcentaje del gasto de la hacienda europea, que es escaso, en política agricultura común. Eso está ahí. Como hay países que pueden ser donantes, pueden ser otros muchos receptores y otra, en esta situación de crisis económica, otra circunstancia que se adelantaba que iba a venir era cómo muchos países iban a querer reducir del 1,20, que era el tope, 1,20% del PIB, el presupuesto de la Unión Europea, a que fuese menos. Entonces, cómo estamos en un periodo de recortes, incluso en lo que se refiere a recursos destinados, enviados a Europa para gastarlo en X cosas, sobre todo, o especialmente, entre otras, en la política agrícola común. Ese elemento estaba también ahí. Cómo al final es muy valioso estudiar cómo a partir de 2010 ya se hace un prediseño por parte de la Comisión de cuál va a ser la política agrícola común en el nuevo periodo, 2014-2020. Cómo, si se leen los argumentos, las iniciativas, las propuestas de la Comisión, no tienen nada que ver y han ido mutando a medida que iba o entraba en discusión con el Consejo o en la medida en que era aprobado en el Parlamento Europeo, que es el último periodo. Entonces, cómo los objetivos para hacer más equitativo y más eficaz la política agrícola común, que creo que es los que defendía la Comisión, más técnica, no se corresponde con el desenlace final de cuál ha sido la definición final de la política agrícola común. No obstante, al final están los reglamentos para ver cómo ha quedado ese proceso de negociación tan largo, desde el 2010 hasta el 2013, estoy diciendo tres años de incluso proceso de participación. Había la posibilidad de opinar en la página web de la Unión Europea acerca de cuáles eran las propuestas de la Comisión acerca de la reforma de la PAC. Si hablamos también en términos generales de la hacienda pública, el gasto público de la Unión Europea, y esta es una tabla del marco financiero para el periodo 2014-2020, aprobado en el año 2013, pues vemos que el ochenta y tantos por ciento del gasto, ochenta y tantos por ciento del presupuesto de la Unión Europea va a dos rúbricas. La primera rúbrica, que es crecimiento inteligente e integrador, dentro de la cual están políticas de cohesión y dentro de la cual están políticas de competitividad. Y la segunda rúbrica, en importancia, con un 38%, es la que correspondería en su mayor parte a la política agrícola común. Estoy diciendo al final que un 38% es lo que se va a gastar en política agrícola común. De ese 1%, fijaos cómo en la última fila de la tabla muestro efectivamente cuáles son los presupuestos de gasto, los topes máximos de gasto en la Unión Europea. O sea, ya no hablamos del 1,20 como en el anterior periodo, fue un poco menos del 1,20, hablamos de menos de un 1%. Ha habido países que han conseguido, en esa negociación, en ese proceso de negociación, pues el convencer a la Unión Europea y a los países de que la aportación debe ser menor relativamente a la del periodo previo. Todo eso lleva a decir bien, ¿y qué va a pasar si hay un menor presupuesto relativamente a una menor aportación? Va a ser menor al 1%. Si hay otras muchas políticas y estrategias prioritarias en la Unión Europea, cohesión, puede ser competitividad, puede ser crecimiento y empleo, pues que al final hay un recorte necesariamente de la política agrícola común. Y así ha sido, como en términos constantes, la rúbrica número 2, crecimiento sostenible, pues se va a reducir un 11% en este nuevo periodo. Otra cosa es que finalmente los gastos entre las predicciones y los gastos efectivos pueden cambiar, pero a fecha de hoy podemos decir que esa es la situación. Estoy haciendo mal. No, no, lo hago al otro lado y no. Ahora, pequeña fotografía del sector agrario regional. Quería aprovechar para esta charla que es muy descriptiva de una política, de los muchos elementos que incluye. Diría si fuese alumno, hasta cierto punto aburrida, si no me interesa el tema, quería, he dicho antes de nada, decir, bien, este estudio, caliente en el sentido de que se presenta la semana que viene, intenta ver qué efectos tiene una política europea sobre una región concreta y sobre un sector concreto que es el sector agrario regional. Una pretensión compleja y que ahora después veremos qué supimos o pudimos hacer. Es preciso situar Murcia. Y Murcia, bueno, pues aquí pongo una fotografía muy sucinta. La primera idea es que es una región donde el sector agrario es clave. Es clave y relativamente muy superior su peso al que tiene a nivel nacional, pese a que haya habido una pérdida de participación, como ha ocurrido en todos los países que se desarrollan, incluido la región de Murcia. No obstante, yo siempre digo, ¿el Reino Unido qué peso tiene la producción agraria? Un 0, algo por ciento. Como hay países como Estados Unidos, que puede ser el mayor exportador de muchos productos agrarios y, sin embargo, es menos del 1. Y en Murcia, ¿cuánto es la participación en términos de generación de valor añadido de la actividad agraria? Solo la agraria, la agrícola y ganadera, un 5,38%. Bien, es el doble de que la participación que tiene a nivel nacional, a nivel de España, la actividad agraria. Ya no digo si le sumamos la actividad agroindustrial o actividades de prestación de servicios a la actividad agraria. Al final, el sector agrario en la región de Murcia tiene una participación muy elevada, tiene una gran importancia en términos de generación de empleo. Acabo de adelantar la otra idea, que es no seamos ciegos en el sentido de mirar solo la actividad agraria, la actividad ganadera, sino todas esas actividades de prestación de servicios que generan, incluso a veces, el poder saltar a otra actividad. Empezamos haciendo invernaderos y ahora exportamos invernadero y tecnología. ¿En qué medida? Pues son muchas las riquezas que se generan en torno a la actividad agraria. La otra idea es, bien, Murcia tiene una casuística, que es un clúster, es una concentración en poco espacio. Podríamos meter a Almería, podríamos meter a la zona de la Vega Baja, de Alicante. Al final, en muy poca distancia, hay una gran concentración de empresas que se dedican a una misma actividad, que son suministradores a la agroindustria, que son prestadores de servicios en fitosanitarios, semillas, etcétera, tanto para Almería como para Murcia. Se genera un polo de crecimiento, un polo especializado, donde hay una gran competencia y competencia entre actividades, que eso les hace ser más fuertes, y a la vez cooperación. ¿En qué medida? Bueno, pues hay cooperación entre abastecedores de input, semillas y los propios agricultores, cooperativas, etcétera, etcétera. Se genera una serie de sinergias que hablan de, o ponen de manifiesto el clúster, que sí se puede decir que existe en la región de Murcia, en el ámbito agroindustrial. Destacado incluso a nivel europeo, como uno de los mayores clúster agroindustriales o sectoriales en general en la propia Unión Europea. La otra idea sería, bien, la actividad agraria, no solo por lo que acabo de decir, actividad económica y empleo es importante, no solo eso, sino que en términos de exportación, ¿cuánto representa Murcia en las exportaciones hortofrutícolas? Un 20% de las exportaciones españolas. Esa cifra ya te hace ver lo importante que es su orientación agroexportadora y lo importante que es en la balanza comercial española, hablo de productos vegetales, del reino vegetal, la posición que ocupa Murcia. Ya no hablo, y ahora después lo voy a decir, si hablamos de lechuga en concreto, o de alcachofa o de otros productos específicos. La figura que viene debajo, que es la fotografía de la región de Murcia, he escogido una en la cual habla de las zonas líder, las zonas donde se aplican las políticas de desarrollo rural, de las zonas que no son líder. Las de color azul son las zonas líder, que son zonas dedicadas a una actividad agraria tradicional, de secano normalmente, y como esa no es la agricultura agroexportadora competitiva, aunque genera la mayor parte del valor añadido. Es la de la costa, la hortofrutícola, la ligada al trasvase de Tajo Segura, al desarrollo en los años 80-90 de la horticultura, la que justifica esa participación del producto intergrado tan grande. Finalmente son dos agriculturas las que hay, y una es más apoyada por el mercado, apoyada digo, está, se defiende y es muy competitiva en el mercado, y otra no lo es, está en declive, está en retroceso, está en algunos casos en riesgo de desaparición, y vinculada a otras cuestiones, que me habla de la multifuncionalidad de la agricultura, que es la erosión tan importante en la región de Murcia, hasta qué punto, pues, determinadas agriculturas, puede ser almendro u otras, en zonas de conciertas pendientes, pues puede ser muy importante. Lo que acabo de decir está expresado aquí en cifras, para no inventármelas yo, y mirando la última columna, podemos ver, pues, cómo, en términos de hortalizas, el peso en producción de la región de Murcia solo es un 11,6% del total de toneladas producidas en España en el año 2011 de productos hortícolas. Podríamos hablar de flores, que están en unidades, podríamos hablar de cítricos, un 11,42%, en frutas no cítricas, un 10%, y quiero pararme en algunos que a veces pueden pasar desapercibidos, porque no tienen tanto importancia en la producción final, pero yo señalo la alcachofa, que es un producto muy tradicional murciano, puedo señalar el brécol, y me voy a parar también por su valor, al final, hoy en día, y incluso se ha habido una reorientación en las últimas décadas del tomate a la lechuga, que sería, en el caso de Murcia, que sería como representa un 38% de la producción nacional, y si mirásemos ciertos meses del año, en los cuales, sobre todo, la producción murciana va al exterior, o la española, todavía más. En esta gráfica, y quería hacer una parada para una referencia filográfica que creo que es clave para este concepto del cual voy a hablar, que es el clúster. Hay un estudio, que es el que pongo en el lateral, del año 2011, de la Fundación Cajamar, que está disponible en Internet, en el cual hace una fotografía, una descripción de los clústeres agroindustriales más importantes en España. Puede ser desde los vinos de Rioja, puede ser el sector conservero del Ebro, etcétera, etcétera. Entre otros, también, la horticultura de Murcia está ahí estudiada. El clúster agroindustrial, que no solo incluye la hortofluticultura. En esta figura, vuelvo a insistir en el gran desarrollo que existe en este sistema agrario. Hablo de un sistema, un sistema complejo, en el cual hay muchas industrias de prestación de servicios, la flota de transportes por carretera murciana, pues creo que es de las más altas de Europa, por cápita, o hagámoslo como lo hagamos, el transporte de mercancías. Hay una cierta especialización. ¿Cómo podríamos hablar de otras muchas cosas, de otras actividades no ligadas, que serían de servicios, de prestación de servicios o industriales, que han crecido con la agricultura y a veces han saltado de la agricultura a otras cosas? Quiero también pararme en el tema de la industria. La industria ya, las dos zonas más importantes en España son la vega del Ebro y la región de Murcia, con situaciones de crisis en determinadas actividades, pero que ha sabido transformarse hacia otras actividades, otros productos. Otro elemento importante, que es lo que se resume o está implícito en este gráfico complejo, es como el sector está mucho más vertebrado de lo que muchas veces dice. Y podríamos hablar de vertebración no solo sindicatos agrarios, sino federación de cooperativas, asociaciones de exportadores, que reúnen a grandísimos productores y tienen una incidencia política bastante importante. Digo todo esto porque al final dices, bien, ¿y qué sector de aquí no se ve afectado o qué actor no se ve afectado por la política agrícola buena? Yo diría que todos se ven afectados, más o menos directa o indirectamente, en el sentido de los fabricantes de determinadas conservas pueden no tener ya ningún tipo de apoyo, pero dependiendo de que tengan esa actividad próxima como abastecedor de input, pues a un precio más ventajoso finalmente se ven incididos o influenciados. Y, lógicamente, los quienes se ven más influenciados son los de más para allá. Nos vamos al origen, a la agricultura y al ganadero. También en el caso de Murcia, los transformadores, hablo de primera transformación que es simplemente manipulación para exportación, que serían cooperativas, son empresas de exportación que hacen una transformación inicial. Y como esos sectores también están siendo apoyados actualmente por algo en concreto que es y ha sido discutido, que son los programas operativos. Otro concepto que introduzco ya. En el año, estaba diciendo, en el año 2013, en septiembre, se nos plantea hacer este estudio. Como en el año 2013 todavía no sabíamos, teníamos todos los informes o propuestas de la Comisión, del Parlamento, respuestas, sugerencias, etcétera, etcétera. Informes de COAG, de sindicatos agrarios, de cómo debiera ser la política o qué cosas se debiera modificar en la propuesta de la Comisión. Y como hasta diciembre del 2013 no se sabe qué va a pasar. Finalmente, sí salen esos cuatro reglamentos y esos cuatro reglamentos dan lugar, un mes después, a dos aclaraciones, por así decir, que son los acuerdos sectoriales a nivel del Ministerio de Agricultura, que definen cuál va a ser la aplicación en España. Al final, había muchísimas incógnitas que siguen todavía por desvelarse en algún sentido porque no hay todavía muchos elementos cerrados. Por ejemplo, los programas de desarrollo rural de la región de Murcia están siendo discutidos ahora mismo en Madrid después de ser supervisados por la propia Comisión Europea. Voy a hacer una fotografía muy rápida de diez elementos concretos de la política agrícola común. ¿Qué es lo que ha cambiado? Perdón, ¿a qué hora he empezado exactamente? ¿Hay media? ¿Era? Vale. ¿Cómo la política agrícola común, la definición de los objetivos son lograr una producción viable y competitiva, la competitividad está ahí, gestión sostenible de recursos naturales, todo esto, si lo comparo con la estrategia 2020, hay una coincidencia. Como debiera haberlo y lo va a haber en otras políticas de otras cosas, como si hablamos de política agrícola común, hay que recordar que hay dos pilares, uno es política agrícola, apoyo al mercado y otra es política de desarrollo rural. Primer pilar se corresponde con lo que es el FEAGA, los fondos FEAGA y política de desarrollo rural se corresponde con lo que son fondos FEDER. Bueno, ¿cuál es el montante que va a llegar a España en lo que se refiere a políticas de mercado? Pues va a ser 5.000 millones anuales los que van a llegar a España y estos no son completados con apoyo nacional, mientras que los fondos que van a llegar por la pata de desarrollo rural son 1.200 y sí, hay una aportación por parte del Estado y de las comunidades autónomas. Hay corresponsabilidad en ese dinero que viene desde Europa. Comenzando por los primeros, el primer pilar, ha habido un cambio transformador en dos sentidos sobre todo. Uno es el reverdecimiento, el greening, hacer la agricultura más verde. Es el resumen que estoy haciendo, que es lo que el nombre dice y al final es que el 30% de los recursos de FEAGA se deban gastar en actividades que tengan que ver con ese reverdecimiento de la agricultura. Eso es un cambio de, perdón, un reforzamiento de algo que ya venía diciendo en el último periodo de la política agraria común que era condicionar cierta ayuda a una cierta práctica agraria sostenible. Ahora se refuerza. Y un cambio que sí es radical, este es de algo, pasar de una cosa a otra, es lo que se llama el régimen de pagos básicos. La idea es que el objetivo es lograr eliminar todos los derechos históricos que a veces no venían solo del periodo previo y partir de cero entre comillas diciendo bien 2014 vamos a quien quiera agricultor puede acogerse a un listado o un registro de derechos de pagos básicos. ¿Y qué es este pago básico? Un pago que no esté condicionado a qué te dedicas si eres ganadero recibes más que otro sino al hecho de tener una determinada superficie. Está condicionada la superficie. Hubo una gran discusión porque por ejemplo los sindicatos planteaban que no fuese la superficie que pudiese ser en términos del empleo que generas. Estoy planteando ideas que han sido aprendizajes de cómo hay mucha política detrás de esta política como detrás de todas y muchos intereses y grupos que tienen más capacidad de presión que otros. Respecto al régimen de pagos básicos la idea es bien vamos a plantear ese registro y vamos a intentar lograr que en el 2020 haya un pago básico común y único por país. Entonces vamos a intentar aquellos que están recibiendo mucho recibirán menos y aquellos que no llegaban pues subirá y al final a ver si logramos que cada agricultor por el hecho de serlo y por tener una superficie mantenida reciba X dinero en el caso de España 300 euros por hectárea. Me dedica a tal cosa o a tal otra. Intenta ser más equitativo desde un punto de vista de distribución de recursos públicos. Después diré que esto va a ser quizás un brindis al sol lo iremos viendo a ver si se va a lograr esa homogenización en las ayudas en términos de superficie que es un criterio elegido. A la vez este cambio de la política pues tiene un problema yo lo veo un problema muy gordo que es la Unión Europea ¿cuántos somos? 28 en el Parlamento es donde se ha parado y se han modificado muchas más cosas de esa propuesta inicial de la Comisión. ¿Por qué? Porque somos 28 con nuestras realidades diferentes nuestros objetivos diferentes nuestras agriculturas diferentes digo esto como pasa exactamente igual en otras políticas. Al final la idea es como la Unión Europea ha dicho bien vamos a esta transición de una agricultura que la sociedad no la entendía el pagar a uno más que a otro ¿por qué? ¿Cómo vamos a intentar ser más equitativos en ese reparto? ¿Cómo vamos a ser va a ser más justificado y ya lo he dicho antes el reverdecimiento? Socialmente va a ser mejor entendido posiblemente el que se le esté destinando dinero recursos públicos a un agricultor por sus beneficios ambientales por una compensación de beneficios ambientales que el mercado no le paga y como he dicho pese a que este es un periodo de transición hacia un pago básico pero hay una historia una inercia enorme en la política agrícola común muchos tipos de ayudas diferentes que existen muchos derechos históricos que no puedes llegar de un día para otro y decir los quito entonces a la vez ha dado mucha flexibilidad a los estados a elegir ha abierto la carta ha abierto la carta de opciones y los estados eligen mucho más que antes esto ha sido criticado y es una de las conclusiones que plantea al final que es esto es una renacionalización de la política agrícola común antes habíamos dado a la Unión Europea la política agrícola común y ahora nos la devuelve la Unión Europea porque como somos tantos y no llegamos a un acuerdo en Europa pues allá vosotros y os doy una baraja de opciones yo estoy completamente de acuerdo con esa idea al final nos han devuelto la pélota a los cada país y cada uno a ver quién lo hace mejor es otra de las conclusiones a las que voy a llegar ¿España lo habrá hecho mejor que otros o no? ¿Lo veremos también? No lo sé ¿Cómo al final se van a mantener transitoriamente los pagos asociados? No podíamos quitar al sector del ovino la ayuda que recibía de repente agricultor en enero ya no la recibe la que ahora se está recibiendo cuatro años no sería incluso sería se perdería en un juzgado entre comillas ¿no? ¿Cómo se va si se ha permitido a los estados que elijan en qué sector o qué cuantías van a destinar a esos derechos históricos ligados a pagos asociados no todos los sectores estaban asociados a un pago y la idea es ¿y las frutas y hortalizas? Las frutas y hortalizas no estaban entonces ¿cómo era un sector que no estaba acudiendo a ese tipo de ayudas antes? y ahora ahora después veremos si sí o si no ¿cómo un elemento que yo lo veo muy positivo era la posibilidad de un intercambio de fondo entre pilares pudiera ser que un país prefiere gastar más en desarrollo rural porque es una política mucho más gestionada desde el territorio y que le permite hacer más política al propio país yo lo veo así el segundo pilar te permite como región hacer más política eso es así ¿y cómo pudiera ser que determinado país pudiera preferir gastar un poco más este año no el próximo periodo en este otro? esa posibilidad existe algunos países han adoptado por ella cambiar flujo de recursos más hacia muchas veces hacia desarrollo rural desarrollo rural porque al final es un concepto más amplio y da más opciones y como España en concreto ahí voy a ir diciendo los que España ha dicho no no a el intercambio entre fondos entre pilares esto ya me introduce la idea que después voy a repetir varias veces que es que España ha optado por no mover no mover y no generar una situación de conflicto social con determinados sectores lo mismo que antes vamos a intentar que sea lo mismo que antes eso ha generado tranquilidad en muchos sectores aquellos que estaban preocupados porque iban a perder y hay otros que siguen diciendo yo sigo fuera sigo para adelante y hablo de la convergencia interna ya he adelantado que no va a haber creo en España una gran convergencia interna en otros países creo que algo más convergencia ¿en qué? en que había desiguales pagos agricultores que hacen lo mismo ser agricultor digo hacen lo mismo entre comillas como el montante de los pagos en España es muy inferior al de otros países pero también es verdad que en España hay 900.000 perceptores de ayudas cuando en Francia o Alemania que son países que reciben más ayudas por la PAC tienen 300.000 es decir aquí muchos estábamos llegando a o muchos y pequeños también frente a 5.800 euros al año por perceptor de media en pagos directos en países como Alemania o Francia supera los 20.000 entonces ¿cómo es España diferente también en eso? el pago redistributivo era una idea de que pudiera haber un pago para redistribuir para hacer más equitativo las ayudas en el primer pilar también en el segundo pilar ya existe y la opción de España fue no 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 lo vamos a pasar aquí porque todavía vamos a tener más problemas insisto ya voy introduciendo la idea de que España ha querido ser conservador pago de zonas limitadas con limitaciones naturales esto era también al igual que en el segundo pilar lo hay zonas con limitaciones naturales que puedan tener un cierto apoyo especial o complementario España ha optado por no sistema de regionalización en otros países ha optado por una única comarcalización única vamos a todos homogenizarnos a esos 300 de un modo ya mientras que España ha optado por una opción complejísima ha argumentado que lo que ha hecho con y el argumento es más técnico las comarcas esta comarca es muy diferente a esta otra y esta otra si vemos el mapa de cuantas comarcas se ha hecho se ha hecho comarcas por secanos regadíos permanentes y pastos cuarenta y tantas en cada una y al final tenemos combinaciones de que en Murcia puede haber cuantas puede haber en Murcia yo no me he parado a contarlas y dentro de ese territorio vamos a hacer nos más homogéneos pero entre territorios no va a haber flujo de dinero finalmente nos vamos a quedar como estábamos entonces ¿qué va a pasar para el siguiente periodo? otra lectura esto la Unión Europea lo ha bloqueado porque hay otros países el Reino Unido que ha elegido 12 posibilidades donde dentro vamos a converger y ya veremos después el salto a converger entre los 12 un paso mucho más valiente mucho más razonable con lo que creo que vendrá en el siguiente periodo y España pues se ha quedado ha preferido mantenerse quieto digo esto porque en el próximo Consejo de Ministros se va a discutir creo que esta cuestión para ver qué pasa porque Europa ha dicho que no como jóvenes agricultores es otra otra cuestión clave para el sector y cómo se ha ampliado en años y la posibilidad de la reincoparación y que exista en el fondo y España ha optado y me parece muy a mí me parece muy correcto al máximo de dinero que podemos gastar a eso agricultor activo se define por primera vez quién va a ser el beneficiario va a ser el agricultor activo y la idea es cómo se van a asignar unos nuevos derechos en función de cuál era tu superficie de producción el año anterior y a partir de ahora empezamos a funcionar con este nuevo sistema borrándose derechos históricos previos la idea es que los agricultores han sido muy críticos sobre lo poco ambicioso que ha sido esta definición de agricultor otras personas dicen bien al menos ya podemos decir o intentar acotar quién puede percibir ayudas y el sector en general quiere que sea el agricultor activo como para ello se ha establecido unos criterios y he dicho nuevamente la opción de España que era poco desde mi punto de vista muy poco ambiciosa que era que las ayudas fuesen menores al 80% de los ingresos de la actividad es decir que te dediques a algo a la agricultura en relación a lo que recibes se va a revisar está el próximo consejo de ministros y luego también otro tema que se va a revisar es se había quitado en el caso de España agricultores que claramente no son agricultores que era un campo de golf un club y que acudían ayudas o la red ferroviaria si tiene también pastos y recibían ayudas o los aeropuertos son ejemplos típicos esa flexibilidad de la política agrocomún también se ha traducido en vamos a atender también a que hay pequeños agricultores y a esa agricultura a tiempo parcial entonces esta tiene una doble vocación primero atender a eso mantenimiento y segundo quitarnos de burocracia estos agricultores van a poder acudir a la ayuda y otra idea la ayuda se va a acotar quien reciba menos de 300 2017 te va ya no vas a poder acudir ni gastar tiempo en la administración ni esfuerzos burocráticos otras medidas no me voy a parar mucho me voy a parar en una en concreto que es el tema de la gestión de crisis como el sector en general planteaba la creación de un gran fondo para posible gestión de crisis puede ser la crisis del pepino ejemplo la crisis rusa una crisis de hundimiento de precios por lo que fuera como se ha dotado un gran montante y ahora después veremos qué opina el sector así es suficiente o qué problemática hay en relación a la gestión de crisis y el apoyo que desde la Unión Europea se presta a ello y ya entro en resultados para acabar en 10 minutos justo cómo qué es lo que nos planteamos en este momento primero hacer una gran fotografía y una muy buena fotografía de la evolución de la actividad agraria hacer una buena fotografía de la reforma de la política agraria común yo he hecho una pasada rápida pero creo que bastante completa de los elementos esenciales y lo siguiente era en el momento en el que estábamos qué podíamos hacer pues solo dos cosas una es entrevistarnos con quien sabía y quién sabe pues personas que han estado en las negociaciones que estaban en las propias negociaciones del plan de desarrollo rural de la región de Murcia esas son las entrevistas que se hicieron a actores clave del sector eso nos permitió tener un gran conocimiento de qué se estaba negociando en ese momento y la segunda era hacer un DELFI ¿qué era un DELFI? pues es un envío con varias rondas a expertos ampliando el abanico de personas a las cuales consultar como la técnica DELFI que está aplicada en muchas previsiones o evaluaciones de cuál va a ser el efecto de determinada política no solo agraria pues finalmente de un envío masivo que se hizo en actores del sector pues se obtuvo una respuesta de 36 expertos que consultaron que respondieron a dos rondas sucesivas en la primera ronda fueron 45 en la segunda fueron 36 más o menos hay una adecuada distribución de esos técnicos para perdón que corresponden a técnicos de la consejería visiones diferentes finalmente agentes de desarrollo agricultores a empresas y también la universidad o centros de investigación agraria entrando en los resultados y esto va a ser también una foto muy rápida voy a ir planteando las cosas que he planteado en general y ya he aportado alguna opinión mía y cuál fue la opinión de los expertos y al final esto es una técnica cualitativa de predicción es una técnica que al final no se busca 300 se busca 30 buenos y que saben y que están al día y que tienen un perfecto conocimiento de cuál fue la PAC en el año anterior el periodo previo el siguiente es decir al final conocerlos del sector pues lo valioso era no solo ofrecer unos datos numéricos que en el caso dado lo pequeño de la muestra puede ser la mediana la que me da el valor indicativo adecuado o mucho mejor el 80% está totalmente de acuerdo con algo hay un consenso claro en ello o no el 40 y el 40 están en extremos hay disenso y quiénes son estos son los agricultores a quiénes son estos es la consejería al final ese es el valor añadido de este trabajo donde se recogen no solo esos comentarios de quiénes son los que están detrás de este no esta política no es adecuada o quiénes sí se pedía que se explicase por qué dices no y por qué dices sí intentar hacer que ha sido un esfuerzo difícil de ese puzzle de montar pues ir argumentando bien este resultado neutro aparentemente neutro es neutro en media lo es pero en realidad son dos extremos queda una media aquí y quiénes son estos y qué es lo que dicen por qué creo que es valioso para futuras negociaciones de planes de desarrollo rural o de otras políticas en el ámbito de la región de Murcia o quizás en otras comunidades autónomas voy a hacer una foto rápida de los distintos elementos presupuesto al final del presupuesto había un enorme temor de cuál iba a ser el recorte y de cuánto me va a afectar a mi sector porque yo soy un agente de horticultura y la idea es bien ha habido cierta satisfacción en el sentido de hay un aparente mantenimiento de los recursos y del apoyo que ya existía antes finalmente satisfacción en ese sentido pero hay una serie de incertidumbres una de ellas y me voy a poner en ella como el hecho de que por ejemplo el segundo pilar ahora ya no va a ser por ejemplo a Murcia llega un 63% de fondos de Europa del dinero que se vaya a gastar el restante 37% lo va a aportar España y Murcia en la región de Murcia antes era 50-50 nacional el sobre nacional lo ponía 50% Madrid Ministerio de Agricultura 50% de la región de Murcia un nuevo cambio es que ahora va a ser 30% Madrid y otra vez decidís vosotros implicaros más comunidades autónomas va a ser mayor el porcentaje 70% que va a poner la comunidad autónoma de Murcia finalmente se puede estar gastando el mismo dinero pero ahora el dinero ya no viene tanto de Madrid viene más de Murcia y eso se plantea como un enorme riesgo no se sabe si va a haber ayudas que no van a cubrirse porque la comunidad autónoma de Murcia no va a poner su parte ese fijaos por ejemplo hay un alto nivel de consenso que es un 75% otra idea que me la he adelantado me la he saltado era como en opinión de los expertos el peso que tiene el sector agrario de Murcia no justifica el que por mantener las situaciones previas no se le haya aportado un poco más al menos a la agricultura murciana puesto que detrás de la de este territorio hay mucha agricultura al final se le da la cuota aparte que en términos de Producto Interior Bruto corresponde Murcia más o menos en la valoración o ahí he señalado algunas importancias de los apoyos y la estrategia del sector para el sector para los expertos del sector es clave seguir manteniendo el presupuesto parece ser que eso es satisfactorio el nuevo periodo va a ser satisfactorio en ese sentido como se esperaba que las reducciones pudiesen ser todavía mayores de la pequeña reducción que va a haber y como se preguntaba y esta pregunta que era cuál es la justificación social qué podemos decirle a la sociedad de por qué debe el sector agrario seguir recibiendo ayudas da una serie de argumentos que se refieren sobre todo a una cuestión estratégica de abastecimiento de alimentos seguros y no tanto por cuestiones medioambientales lo digo esto para que el discurso del sector agrario debiera cambiar puesto que la política ya está cambiando una valoración global ¿cuál fue? aquí se ve claramente esa situación de neutralidad bien nos hemos quedado como estábamos y cómo hay unos agentes más que otros que están más o menos contentos con los cambios la idea es que hay un en general se puede decir que hay una satisfacción porque podía haber sido peor porque más o menos se ha mantenido y esa ha sido la elección de España otros países no han optado tanto como España por mantenernos quietos cómo finalmente dices bien y los objetivos de la política crees que por las medidas o por el diseño presupuestario van a contribuir a mejorar los objetivos de la política común que son los tres que señalé al principio la idea es que ese reverdecimiento lleva a que los expertos sí entiendan que la gestión sostener recursos naturales y cambio climático sí se va a apoyar un poco más lógicamente lo mejor o lo más positivo de la reforma muchos dijeron muchos agricultores muchos perdón agricultores eran agricultores o eran agentes de desarrollo local o eran representantes de un sindicato agrario y agricultores también como la figura por primera vez aparece la figura de agricultura activo se empieza a definir a quién se le está dando dinero y a quién no son cazaprimas pero son de otro sector productivo que se ha metido en la agricultura porque a esto sí como la figura de agricultura activo es valorada como muy positiva pero con una valoración de poco satisfactoria pudiera haber sido y debiera haber sido mucho más profunda esa definición que hubiera excluido claramente a cazaprimas como la figura de cazaprimas se intenta corregir con una corrección a perceptores de más de 150.000 euros con una rebaja del 5% obligatorio pero sigue la idea es eso es valorado muy positivamente y ahora la pregunta es cuántas personas reciben en Murcia más de 150.000 son 3 o 4 y en España un porcentaje bajísimo bien se habla de tal persona tal persona tal persona en España pero en realidad no es tanto no es tan problemático desde mi punto de vista no obstante ¿está bien que exista esta medida? sí para mí también pago básico y simplificación administrativa el pago básico los expertos entienden que no es un problema no es un problema administrativo tener que ir a un registro nuevo no, ya lo están haciendo en otro y sí plantean que va que hubo varios problemas de implantación y va a seguir manteniendo fuera muchos que no están dentro y esa va a ser la realidad que muchos agricultores decían satisfactorio para aquellos que siguen dentro y otros sectores que no tanto pues más discutido por ellos voy a leer en ese sentido la última frase ha habido una falta de valentía decía uno de los expertos por parte del Ministerio de Agricultura por no romper inercias de cultivos beneficiados de ayudas previas cómo se podía ver introducido elementos que hubieran roto un poco dinámicas poco equitativas la simplificación administrativa sí se entiende que va a haberlo simplemente el simple hecho de los que obtengan ayudas inferiores a 300 euros ya quedas fuera y los de menos de 1.250 se simplifica bueno pues ya eso sí va a ser positivo es valorado positivamente el pago verde como he dicho antes es un elemento que se refuerza y la idea es los expertos entienden que no es un problema no es un problema ¿por qué? porque ya son verdes ya son verdes ¿en qué sentido? están haciendo producción integrada están haciendo la agricultura ecológica que la está haciendo al final hacer una algún tipo de cambio de prácticas no es algo complejo en principio para o desde la visión de los expertos ¿qué impactos va a tener? he dicho antes sobre todo en cuestiones más globales cambio climático mitigación reducción de emisiones de CO2 etcétera va a incidir especialmente esta reforma por cómo está diseñada claro no tanto en términos de erosión o pérdida de suelo ayudas acopladas no aplicación del pago del distributivo jóvenes agricultores son cuestiones que también fueron valoradas en principio negativamente en general ayudas acopladas los que no estábamos siendo beneficiados pues seguimos sin estarlo la el pago no redistributivo en la no aplicación es valorada neutralmente bueno no pasa nada si eso no se aplicaba si no lo ha decidido aplicar a España en principio el tema de jóvenes agricultores es positivo que sea hasta un 2% pero los expertos entienden que no va a haber un rejuvenecimiento una incorporación masiva por esta ayuda hago un comentario ya en la región de Murcia existía esa ayuda en el ámbito del desarrollo rural y no ha supuesto un mantenimiento de personas en la actividad o perdón una incorporación de nuevas personas que sea superior a las personas que abandonan la actividad por la edad desarrollo comercial fondos de gestión de riesgos tampoco son muy positivamente valorados creen que no van a suponer un avance en la innovación o no van a suponer un avance en la gestión de riesgos o en el apoyo de las administraciones a esas situaciones críticas si que entienden que es positivo el apoyo específico y más focalizado a la I más D en el sector agrario y otras ideas programas operativos de frutas y hortalizas esto se va a mantener y esto es fruto de una negociación el sector agrario murciano el sector hortofrutícola decía bien nosotros tenemos unos programas operativos que recibimos yo quiero entrar al pago básico y la respuesta es no si entras al pago básico tenemos que repartir entre más y la idea es bien te quedas con programas operativos y no entras en el pago básico entonces como hay agricultores que dicen bien al menos tenemos mantenemos los programas operativos el sector hortofrutícola ha sido uno de los que es valorado positivamente ¿por qué? porque él entiende que ha habido una modificación que es se prologan los derechos de plantación con eso durante un tiempo vamos a estar tranquilos aquellos que no queremos crecer en una situación de sector sobreproducción a nivel mundial en otros sectores son otras las casuísticas caprino vino por ejemplo el que los derechos estén ligados a la superficie y me quedan dos o tres minutos el tema del desarrollo rural al final hay un cambio también en el desarrollo rural en términos de de cuatro ejes que había en el periodo previo a seis prioridades cambian los términos también la idea es que debe ser más eficaz los programas de desarrollo rural deben hacer un DAFO que ya se ha hecho en la región de Murcia en julio se presentaba que identifique y justifique los gastos presupuestarios en medidas concretas da otra vez mucha más flexibilidad abanico de posibilidades y la idea es a los agentes del sector expertos se les preguntaba bueno y qué prioridades son especialmente importantes para ti la idea es que son aquellas que tienen que ver con su subsistencia y no tanto las que tienen que ver con el medio ambiente que son las que potencialmente van a crecer en el futuro entonces como tienen esa visión todavía pues lógicamente de defender su actividad como otras cuestiones introducidas en la en la política de desarrollo rural pues son en general valoradas muy positivamente por ejemplo a mí me llamó mucho la atención en los programas líder dentro de los expertos había agentes de desarrollo de grupos de acción local líder y es el hecho de que se va a reducir se va a quitar cierto protagonismo al enfoque líder y lo que se va a hacer es una reducción de un 10% del presupuesto de FEADER va a ir a un 5% pese a ese recorte dicen no, no lo que estaban haciendo lo van a seguir haciendo bien como el apoyo reforzado a la agricultura ecológica la agricultura ecológica va a seguir igual depende más del mercado que de recibir una ayuda no obstante sigue siendo muy importante para algunas agriculturas como la viticultura o el almendro que reciben esa ayuda no porque venden la almendra ecológica a un precio mejor sino porque es un sustento para la actividad y por último ya como el cuestionario diseñado tenía otro elemento muy positivo creo yo y muy valioso el resultado final que es un DAFO lo valioso no es tanto el DAFO que todos los planes estratégicos del sector agroaliente de Murcia o el propio plan de desarrollo rural tiene un DAFO del sector agroaliente sino que era primero 36 expertos ¿cuántas veces pregunto yo una consultora que hace un informe de un DAFO de un sector preguntará 36 expertos del sector creo que no tantas veces otra es nosotros tenemos 36 36 en dos rondas en la primera me dices lo que crees que es la principal fortaleza debilidad etcétera y en la segunda me las vas a priorizar entonces otra cosa otro elemento añadido que creo que es valioso que es priorizar las debilidades las fortalezas las amenazas las oportunidades del sector rápidamente fortalezas el clima lógicamente está ahí la calidad y la competitividad y la eficiencia en el uso del agua son distintos elementos que creo que merece la pena una lectura de todos ellos y no me voy a parar en ello como las debilidades se señala el tema del agua el tema del coste del agua está en las primeras posiciones la baja pliometría también pensar que el año pasado hubo una gran sequía una pérdida de árboles en determinadas zonas por la sequía que hubo y como falta de competitividad de coordinación de visiones estratégicas son otros elementos de debilidades que se plantean dentro de la región oportunidades y amenazas me voy a amenazas la gran distribución está ahí mandando el mercado y como los efectos del cambio climático antes he dicho no les preocupa tanto el tema de conseguir prioridades ligadas al cambio climático les interesa más la competitividad y el bienestar del agricultor pero si tienen claro que el cambio climático está ahí y los efectos del cambio climático sobre su actividad como un riesgo importante como una amenaza y otras cuestiones como oportunidades pues se planteaban cuestiones de diversa índole como podría ser pues la la oportunidad que pudiera ser apertura de mercados tradicional cuestiones muy de comercio muy de comercio exterior ¿por qué? porque vive del comercio exterior la el sector la gran parte del sector y como en el otro ámbito amenazas he dicho la gran distribución cambio climático los costes energéticos ligados al agua el tema de trasvase tajo segura fijaos como al final son agua 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 es clave ¿no? otros elementos medioambientales que no sé si José Miguel en su primera presentación ha hablado de ellos y se me ha ido ahora los ojos a él nuevas tasas en el transporte por carretera ¿qué va a pasar de un sector que depende fundamentalmente del transporte por carretera? ¿qué va a pasar si Francia pone una tasa X al tránsito de camiones que van a el Reino Unido o a Rusia y las conclusiones las conclusiones más o menos las he ido diciendo y la idea es que en un ámbito de Unión Europea 28 es muy complejo que siguen acuerdos que supongan una ruptura hacia algo más justo equitativo igualitario o en beneficio del bienestar público ¿cómo entiendo que la política agrícola común nueva da más flexibilidad porque no puede ser de otro modo no se puede romper de repente una dinámica con muchos errores cómo plantea unas líneas que a priori a mí me parecen interesantes que es ese pago básico puede ser discutible si por superficie o por producción o por lo que fuere pero como creo que los elementos elegidos por España en algún sentido especialmente el tema de regionalización no van a ayudar a ello y van a simplemente trasladar el momento para hacer esa ruptura que pudiera ser que llegue en el siguiente periodo antes he dicho y ahí hablo de este estaba planteado por la Unión Europea entiendo como un periodo de transición suave y España no va a hacer mucha transición en algún sentido en alguna cosa y quizás después venga el golpe duro creo que con eso está terminado y gracias si queréis alguna pregunta por la hora que es bueno pues muchas gracias por la presentación la verdad es que es un tema bastante complejo y nos ha aportado muchas cosas sobre las que reflexionar entonces seguramente la preparación que podía haber sido este periodo para la siguiente lo que yo he entendido es que no que no se que se ha ganado tiempo pero que mientras tanto debería haberse hecho algo más para prepararse para el próximo periodo a ver esa es una lectura mía personal como de otras personas que también hacen esta lectura no es solo mía y la idea es que las situaciones territoriales en España me contaba una persona que en el ámbito del desarrollo se plantea y por qué no hacemos que ya lo permite un plan estratégico un plan de desarrollo rural a nivel un marco nacional y no hacemos plan de desarrollo regionales ¿alguna comunidad autónoma ha estado dispuesta? ¿otras? jamás digamos España es muy compleja no solo a nivel territorial y ahora yo no sé qué pasará simplemente he adelantado que quizás otros países que han optado por una regionalización diferente se están preparando mejor creo yo a lo que parece ser que pueda ser después también todo dependerá de la próxima negociación cual sea el peso de España cual sea el paso de esos países que no se hayan adaptado o que tengan una realidad diferente y no lo sabemos parece que la Unión Europea marca ese camino y quizás como dices tú pues digamos va a pasar el tiempo y vendrá después el cambio más drástico espero que estemos todos para verlo muchas gracias gracias